¡Uy, no! ¿Cómo vas aquí a la esplanada? Miren, ¿quién se nos coló? Él se autoinvitó, ¿eh? Porque nosotros no lo invitamos El solo vino Llámame para la casa No, nos cierran aquí la esplanada Te dije, vamos a grabar un video En la esplanada mañana Yo siempre digo que sí a todo Y mamá, me la verga ¿Qué? ¿Para pedir dinero discretamente? ¿O meter manita? Yo quiero con el chore Ay, yo también Ya son las nueve Ya no vamos a responder Voy por usted Allá, allá Vámonos para donde mismo, sí Vámonos, corren, sumétanse ¿También? Aquí hay dos piernas Vente, guarda Espérate No, no, échate en la bolsa de atrás No puedo, ey Manuel, te la vamos a mandar Sí, voy Espérate Ande la bolsa de así Espérate Espérate, espérate Le meto la jeta ahí Y no se muere Manuel, güey Hay que la gente que no sirve No se muere Sí, sí, sí A la mierda A la mierda A la mierda Sáquenlo El güey me lo embaraste en el pantalón El güey está negro Te dejó la mierda Saliva Cuánta puta madre Amiga de la gente Le va a ir a sur como a las once Y volvieron a perder los focos Chica de la madre Me voy a fumar un foco Le ve Les recomiendo los focos de los estadios Están Delicios No hagan ruido Agárrala Ángela Ya me vio Cállense a los cinco Ya, ya Voy a entrar en la mañana Y que se empiecen a poder los huevos Corre los trescientos Va a gritar, loco Va a gritar Cállate los cinco Disculpa Le va a intentar dormir Le vamos a intentar dormir Porque La neta Tenemos cuatro días seguidos Develándolos Todos los videos que han visto Pues han sido seguidos los días Oye le dijo su chingada ¿Qué estás viendo? A ver ¡Agrita los cédales! ¡Agrita los cédales! ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video